Muy feliz, pues la verdad, quería marcar hartos goles y cumplí el objetivo. El orden que tuvimos, en ningún momento del partido perdimos el orden y eso es clave a la hora de jugar fútbol. Claro que sí, fue súper importante la forma en que nos paró el entrenador. Fue las bases para el resto del encuentro. Pues digamos que la motivación como tal existía el solo hecho de participar en un torno de fútbol. Eso ya es una motivación inmensa para ellos, ¿de acuerdo? Pero ya venir y tener la experiencia y saber que pasar de una cancha de microfútbol tan pequeña que fácilmente puede ser una décima parte de esto, pues fue un impacto fuerte para ellos, ubicarse en un espacio. Hoy me voy con la tranquilidad de que los muchachos en el segundo partido y en el tercer partido van a tener un comportamiento diferente. Es lo que esperamos. ¡Vamos! ¡Vamos a Nobody! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!